Ya está en manos de la Policía Judicial del Estado el celoso sujeto que asesinó de una puñalada a la pareja de su ex cónyuge. Dice que lo sorprendió en un acto amoroso y le enterró el cuchillo a la altura del abdomen. De esto nos habla el encargado de esta corporación policíaca, Jorge Navarrete Roa. El día de ayer en la madrugada tuvimos un reporte por medio del 066 de una persona lesionada con armada blanca, la cual fue trasladada al CESA. Llegamos al lugar de Gualcesa para entrevistarnos con esta persona, pero debido a su gravedad que tenía por la herida punzocortante, no nos pudo dar mucha información. Recabamos nada más datos generales. El lesionado es quien llevaba de nombre en vida es Rogelio López Contreras. Explicó que en base a la denuncia que presentó en el Ministerio Público la expareja del homicida, la Policía Judicial del Estado procedió a localizar y detener al sujeto que responde al nombre de Alejandro Robles López por el delito de lesiones y ultrajes a la autoridad. A las 10 de la mañana aproximadamente del día 19 de ayer, viene una persona, una dama, quien tiene de nombre María del Carmen Álvarez Orozco, quien se encontraba con el lesionado. Viene a poner una denuncia y a señalar directamente al responsable, que en este caso era su expareja, de nombre Alejandro Robles Pérez. Pone la denuncia, nos manifiesta que ella sabe dónde lo podemos localizar, nos proporciona todos los datos y nos damos a la tarea de ir al muelle fiscal, donde ella misma nos lleva y nos indica que ahí trabaja su expareja. Estuvimos esperando alrededor de cuatro horas, cuando arriba en la lancha esta persona nos indica y nos señala al presunto responsable, en el cual hacemos la detención. Al momento de indagar al señor Alejandro, se nos pone agresivamente y nos tira golpes y lo ponemos a disposición del Ministerio Público por ultrajes a la autoridad. Navarrete Roa comentó que dentro de las investigaciones, el ahora detenido, aceptó haber lesionado con arma blanca a Rogelio López Contreras, quien más tarde perdió la vida en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que dio inicio a la averiguación previa 222 del 2013, en contra del detenido Alejandro Robles López por el delito de homicidio. Posteriormente lo trasladamos aquí a los separos de la Policía Judicial, donde posteriormente se le hace la entrevista en relación a los hechos de la lesión, que hasta ese momento todavía tenía vida, y era el señor Rogelio López Contreras. Y sí nos manifiesta que efectivamente él fue a visitar a sus hijos a casa de su expareja, estuvo, pues, hay un lapso de tres horas conviviendo con ellos, los durmió, y como sabe los horarios en los que llega su expareja, lo esperó, la esperó, vio que no, ya eran las dos y que no llegaba, y pues se le hizo extraño. Entonces, se queda en la casa, aproximadamente, menciona que como a las tres de la mañana, es que escucha que llega su expareja con, y escucha una voz de una persona de sexo masculino, entonces esconde dentro del cuarto de sus hijos, se mete abajo de la cama, y ahí se mantiene aproximadamente 30 minutos debajo de la cama. Posteriormente sale, se asoma, para ver qué estaba haciendo su pareja, y manifiesta que encuentra a su pareja con esta persona, pues, acariciándola. Como está hincado, este, el agraviado Rogelio, pues, le llega por atrás y le clava un cuchillo, en la altura del pulmón, y este sale corriendo del domicilio, sale corriendo del domicilio hasta llegar a la 65 avenida, ahí es donde una patrulla de seguridad pública lo detecta, y piden el auxilio de la Cruz Roja y lo traslada. Él se queda y sigue forcejeando con su expareja y golpeándola. Se quita él alrededor de 4 o 5 de la mañana, se retira y se va a su, un cuarto que renta cerca del domicilio de su expareja. Ahí se cambia de ropa, deja el cuchillo, y a las 6 de la mañana sale y se va a trabajar. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.